No cualquiera puede ser maestro, ser maestro es tanto y mucho más es rezar el alma descubriendo y luchar a pecho a viento pa' ser tu sueño real No vestir día y noche, vestiriendo renglones que no imponen colores y explicar la historia con la premisa de la verdad Tu padre y el maestro, en vida también reflejo, hacer el camino a la onda Y el maestro pone siempre el corazón que abre las puertas del mundo, que enseña de encima el muro y hacer libre tu razón Su pizarra es la verdad, la igualdad, enseñándote el valor en cada vera Un maestro fue y será a quien se recordará como ejemplo de los hechos que predica Maestro es mucho más, maestro es libertad, maestro del maestro fue El maestro don Julio Antigua Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!